Chauro Blu Chauro Blu Mesías Este party no se acaba Este party no se acaba Este party no se acaba Esto sigue hasta la mañana Este party no se acaba Esto sigue hasta la mañana Juzga bebidas y mujeres macanas Y después toditos pa' la playa Eh Amanecemos en botachita Con una resaca de revita Pila de mami chula y pilemos Lo bonito Seguimos rula y no le pare Siempre fui de flow, nunca guardé Le está llegando que no somos iguales Hay todos molletos, no pueden llegar Aquí ya están cerrando ¿Y qué es lo que? Pero vamos pa' otro lado que podamos, bebé Nos metemos pa' lo oscuro donde no se ve Hasta que moleste el sol y que vaya a amanecer Oh, oh, oh Aquí estamos desacatado todo el mundo Hey, hey, hey 24-7 y hasta que se acabe el mundo Oh, 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 oh Hey, aquí estamos desacatado todo el mundo Hey, hey, hey Bebe y no le pare Le emborrachamos todos los mismos juntos El área Este party no se acaba Esto sigue hasta la mañana Busca bebida y mujeres bacanas Y después todito pa' la playa Este party no se acaba Esto sigue hasta la mañana Busca bebida y mujeres bacanas Y terminamo' en Punta Cana Hey, hey, hey Amanecemos en bocachita Sí Como una resaca de bebida Pila de mami chula y pila maloconita Bienvenido a la buena vida El coro de Bacano Si tú no te en progreso no te hablamos Porque mientras tú estás en atraso Yo aquí con mi mami disfrutando el solazo Piel bronceada, whisky o champaña Una cerveza fría no cae mal pa' la garganta Este party no se acaba Para nada Esto sigue hasta la mañana Oh, oh, oh Aquí estamos desacatado todo el mundo Hey, hey, hey 24-7 Y hasta que se acabe el mundo Oh, oh, oh Hey Aquí estamos desacatado todo el mundo Hey, hey, hey Bebe y no le pare Nos emborrachamos todos los mismos juntos El área Este party no se acaba Esto sigue hasta la mañana Juzga bebida y mujeres bacanas Y después todito pa' la playa Este party no se acaba Esto sigue hasta la mañana Juzga bebida y mujeres bacanas Y terminamos en Punta Cana Hey, hey, hey Amanecemos en Pocachita Con una resaca de revitas Pila de mami chula y pila maloconita Yo, yai We love Charo, Charo, blow Mesías Este party no se acaba Esto es un party mundial Todo Latinoamérica Todo mi latino Yo, jajaja Yo, jajaja Tu and tu music Ay Hey Hey En el área Woo Titeto No Take care Gracias.